Vamos con el comentario de Ale Diner, adelante Ale. El comentario de Alejandra Diner. Gracias Esteban. Hola amigos de Imagen Radio, muy buenas tardes. Somos tan emocionales y claramente susceptibles a las adversidades que cuando algo nos hace mella en el corazón, el cerebro pierde terreno. No tomamos decisiones racionales, sino que somos pasionales. Eso nos distingue de los animales, entre muchas otras cosas que no voy a tratar hoy, pero como la capacidad de reír, llorar, sentir una amplia gama de emociones, eso nos hace distintos a todos los otros seres vivos. Y aunque creemos que gobernamos nuestras acciones por medio de la razón y el pensamiento, lo que con mayor frecuencia dicta nuestra conducta es la emoción Esteban. Richard Fowler no en balde ganó el Nobel, pero de economía, pues demostró que las decisiones que tomamos son con las entrañas y no con la cabeza. Ejemplo de ello es la debacle del año 2008. La gente se sentía emocionada por adquirir créditos que les permitían tener casas, autos, viajes, y cuando la realidad los frenó, no tenían el dinero para pagar y tronó el sistema económico estadounidense. Y con ello el mundo, en gran parte, se detuvo. Otro ejemplo es me caso con X o me caso con Y. Cuando estamos pensando en casarnos, tenemos que tener cuidado que las emociones no sean las que nos estén haciendo tomar la decisión. ¿Cómo controlarnos ante las adversidades? Te voy a dar algunos consejos. Uno, ser autosuficientes en nuestro corazón. Dos, depender menos de los demás y de supuestos expertos. Tres, ampliar nuestro repertorio de habilidades. Es muy importante que tengamos medios para poder controlar las adversidades. Cuatro, confiar más en tu juicio. Cinco, estar conscientes que tendremos que dejar de subestimar las capacidades de los demás y dejar de subestimarnos a nosotros mismos. Seis, repito, confía más en ti y menos en los demás. Distingue entre asuntos menores, que sí hay que dejarlos a los demás, y asuntos importantes que requieren de tu atención y de tu cuidado. Pero, ¿sabes qué? Recae en tu intuición y toma decisiones fríamente. No caigas en la trampa de hacer lo que dicen los demás. Tente más confianza. Esteban, un abrazo grande y a todo el auditorio de Imagen Radio. Nos escuchamos pronto, para no quedarnos atrás y ver hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!